En esta oportunidad aprenderemos sobre las vocales. La utilización de las vocales no es de estricta memorización, sino más bien el reconocimiento de su forma y figura. Esta es la vocal E y tiene forma de un resorte. Ahora palabras que comiencen con E. Espejo, escopeta, enano, escorpión, escalera, embudo, enchufe, escoba, edificios, empanada, estrella, elefante, erizo. E E Erizo Espejo, esqueleto, elefante, escalera. Erizo Erizo